Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a tratar de reparar esto de un reflector de 10W que viene con un sensor, pero aproximadamente no funciona. Así que lo vamos a probar. Ahí yo ya le tengo conectado fase y neutro. Ahí le dimos tensión, pero no hace nada. Pero no sé si alcanzaron a escuchar que hace un pequeño ruido. Ahí voy a cortar de vuelta. Ahí escucha. Hace como que pega un relay. Seguramente el que tiene acá internamente el sensor. Puede ser que este esté funcionando y el que no ande directamente sea la parte del reflector. Así que lo vamos a desarmar y vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, acá ya lo tenemos desarmado y como podemos ver al retirar la tapa de atrás donde aguanta lo que sería la parte del sensor, vemos que únicamente tiene el driver. Este es el lado donde está el LED y este es el lado donde está el driver. Y acá tenemos las dos conexiones que alimentan, serían los 220 que alimentarían el driver. Si uno mira, esta sería la entrada que yo le alimenté hoy. Vemos que el cable azul que sería neutro. Como pueden ver, un cable va a lo que sería el driver y el otro entraría a lo que sería el sensor. Y la fase que sería el marrón, directamente se conecta a un marrón y entra directamente a lo que sería el sensor. Y viene, digamos, por el cable rojo cuando hace la activación. Para saber si esta parte anda bien, nosotros lo que tendríamos que hacer únicamente es retirar lo que sería neutro y fase y trabajar únicamente con este. Más que seguro el problema está en el driver, pero para eso vamos a tener que sacar estos dos y probar. Por una parte lo que sería el reflector y por otra parte lo que sería el sensor. Así que vamos a retirar, vamos a dividir y vamos a probar. Bueno, ahí ya pudimos, sería desconectar. Y lo que podemos hacer tranquilamente, probar si es nuestro reflector o si es la parte del sensor. Lo bueno es que si esto no tiene más solución, digamos, lo que podemos hacer es que este mismo sensor no puede servir para otro, ya sea reflector, de similares condiciones. No hace falta que sea diferente, digamos, en potencia. Este es de 10W, pero tranquilamente con este sensor podemos ocupar seguramente hasta 1 de 50 y no va a haber ningún drama. Así que lo que vamos a hacer es sacar las tensiones de ahí y vamos a alimentar acá. Tenemos neutro, fase y vamos a darle tensión. Y directamente no hace nada. Así que ahora nos sacamos la duda que en sí es el reflector. Vamos a sacar esto y vamos a tratar de desarmar el driver a ver si le podemos dar una solución. A simple vista se ve que el LED se lo ve en muy buenas condiciones. Así que seguramente vamos a ver si tiene salida nuestro driver. Ahí ya tenemos desarmado lo que sería la parte del driver. Como pueden ver, tiene esa pasta, esa goma, para que esté todo sellado y no vibre y no haga nada, digamos, muy difícil para trabajar. Vamos a ver si le podemos encontrar una solución, si no vamos a tener que realmente cambiar. Yo le hice dos peladitas acá. Vamos a ver si tiene tensión. Vamos a ver si tiene tensión. Vamos a conectar, como les había mostrado, tenemos neutro, fase y vamos a tener que traer nuestro tester o voltímetro. El que ustedes tengan. Perdón, sería. A ver, dice que aproximadamente, en esta parte tiene que decir, de 21 a 36 volt. Así que vamos a tener que poner en la escala de 200. Ahí tenemos y vamos a darle alimentación. Ahí ya tenemos y vamos a probar. Y no tenemos nada. Ah, sí, tenemos salida. Tenemos salida, amigos. Así que estaba equivocado. Aparentemente, es el LED. Tenemos salida. Así que vamos a tener que desarmar la parte de adelante para ver cómo está ese LED. Ahí, como pueden ver, ya retiré lo que sería la parte del vidrio. Nos quedamos con lo que sería nuestro LED. Así que vamos a enchufar y vamos a medir bien acá en la parte de adelante. Ahí ya está enchufado. Y directamente lo único que tenemos que hacer es medir acá y acá. Y tenemos 69 volts. Así que directamente nuestro problema está en el LED. En este caso, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar el LED y ya estaría solucionado. Lo único que nos quedaría es armar todo y le daríamos solución nuevamente a este reflector. Bueno, espero que el video le haya gustado, le haya servido cómo encontrar el problema. Como pueden ver, fui eliminando, digamos, distintas partes para ir sabiendo si era el sensor, si era el driver o si era el LED. Bueno amigos, nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.